Moricuas, para que te lo goces con Gemi B. Estamos por aquí en el apiario, dándole una visita. Vine a, no a trabajar con el apiario, sino que vine a traer unas abejas. Yo quería que ustedes como vieran como van los pequeños núcleos que se han hecho. Este núcleo se trajo, ¿verdad? Desde la casa de Edwin, de la casa de Edwin, este otro... Perdón, de la casa de Edwin, no, casa de Carlos fue este. Entonces, estas demás se han traído, ¿verdad? Estas se han cogido en mi casa. Ustedes han visto los videos, ¿verdad? Ustedes han visto los videos de cómo se han cogido estas colmenas. Estos son unos pequeños splits que se hicieron, están trabajando. Este fue otro split que está trabajando. Y estas son las que se le han colocado alza, como pueden ver. Esta es una que se trajo directamente de la Escuela de Apicultura del Este. Que entró y nunca se ha tocado, se ha dejado ahí que haga los panes como ella desee. Esta sí se le puso alza. Miren ya cómo está, está pidiendo otra alza más. Esta es la, como les he dicho a ustedes, esta es mi caja madre. De aquí es donde yo saco todas las reinas de ella, porque es bien dócil. Como pueden ver, es una caja súper dócil. Miren. A lo contrario de aquella caja amarilla que está ahí. Esa caja amarilla yo me la pego y esa caja amarilla es extremadamente brava, agresiva, como tal. Esto fue un split. Digo, esta fue la caja que hicimos la remoción, que ustedes vieron en el último, la última remoción. Antes de este video. Miren, se dio lo más bien, ha seguido trabajando, gracias al Señor, ¿verdad? Ya que papito dio, ¿verdad? Mi Señor, mi Rey, es el que me da la fortaleza y nos da, ¿verdad? La sabiduría que podamos seguir trabajando estas abejas. Y esta fue la que cogimos en casa de Edwin. Mira, Edwin, mira cómo va. La que cogimos debajo del mueble. Edwin, mira cómo va. Esa colmena. Miren cómo va. Ya está pidiendo una alza esa colmena, Edwin. Así que gracias, ¿verdad? Por tu aportación. Y en caso de los papás de Edwin, esta es la que acabamos de traer. Yo quisiera colocarla en esta caja. Está aquí. Esta está en ese lugar porque vamos a pasar esta colmena, en vez de colocarle alza, vamos a colocar esa colmena en esta top bar. ¿Se acuerdan que hablamos de los famosos top bar? Y esta colmena que traje de la, esta es la ambrazón que está ahí metida. Ya tiene las varas puestas. Que las varas de esta colmena pertenecen a esta colmena que está aquí, a esta caja. ¿Ok? Así que yo voy a estar poniendo esta caja en esta posición para que quede encima de la entrada. Para que cuando yo haga la remoción en el futuro, pues ellas entren, porque están en esta misma dirección. ¿Ok? Así que voy a, primero voy a abrir la caja para chequearla, pero esto voy a hacerle fuera del video, porque tengo que usar las dos manos. Pero boricua, para que te lo goce con Gemi B, aquí de Hacienda, si está alegre Puerto Rico, trabajando fuertemente. Chaito, hasta la próxima.